Vámonos a bailar, ya vienen los temas editados Antes vamos a presentar lo nuevo de este sonido Y queremos que la banda empiece a bailar, a disfrutar en esta noche super especial Que bonita rola en esta ocasión Que queremos dedicar, la de donde vayas, no me dejes Para saludar a la C4, para Luque Enano, Golo, Gus, Edson, Omar, Checo, Leo, Calani Toda la banda de corazón contigo en este programa Vamos a dedicar a esta cumbia y queremos dedicar a toda la gente hermosa Para saludar al maldito enano, todos los malditos infernales Que hoy nos acompañan en esta ocasión super especial Quiero que le pongan atención, ha llegado el momento de hacer el primer éxito de la noche A cargo de este sonido y se lo queremos dedicar a todos aquellos que tienen un familiar allá en el cielo Esta es una historia verdadera, una de las cumbias que se han hecho a través de una historia que ha pasado Y que seguramente ustedes han sabido de alguien que se ha suicidado Este es un tema con un mensaje especial para todos aquellos seres queridos allá en el cielo Y que se fueron porque la vida simplemente ellos creían que no les iba a sonreír ¡No me dejes! ¡Cumbia! 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 Sabroso Esta noche la vaca de Toluca Y venga a pensar Y espirosa Así Para muchos de saludos más a la noche Esa hermosa soy Vicky Nelukis David El Sergio Guilán El pecho le dice siempre Pura famosa la verga Compa Sabroso Allá nos vemos en el cielo Porque ahora Eres viaje Te extraño 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 El paquete chileno Pero el destruto El guachado El corte Chame perichelos La Neche Conmigo 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 Esta noche Conmigo Conmigo Llegó el DJ Yo en la DJ Y Gus Yomani Conmigo El paraima Y Peque En cumbia La Neche La Maravilla Tóxica Liz Llegó La hermosa Dulce Chiquita Anita La Neche Conmigo El México Esta noche Para Anita Toda la Maravilla Para la hermosa Oye Siempre de corazón Conmigo 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 Ya no se rompe La Maravilla Poderosa Ya llegó Perretería Guadalupana Pico Pico Peques Pequeño Mancito Llegó el famoso Cesarí Conmigo 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 El más poderoso Báilale Pelón De saca de cumbia ¿Qué eres? Puro mamaso La verga Compa Así Si Sabrá Sabrá Esta noche No me dejes Ya llegaron Niños malotes Dame los niños Malos 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 Toda la Maravilla Conmigo Cumbia En la quinta venida Siempre de corazón Monquil Cumbia Cumbia Ándale a bailar Toda la doble Es el de Monboxpa Cumbia Cumbia Sabroso Échale sabor Así Y éste es el Cumbia Toda la mujer Ya llegaron Hermosa Y la nueva generación Cumbia Échale tambores Y cómese la banca Podreza Esta noche Los reyes Tanechicumbia ¿Y qué lucharon? Qué, 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 qué sabor Cumbia 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 Ya llegaron mis saludos poderosos Cumbia Cumbia Ya llegaron malditos Capulas Cumbia 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 Para el coco Ya llegaron con Betines Plus Y toda la mano en buena vista de tela Que son Puro famoso la verga Con Cumbia Dice En México nadie la devoraron una serpiente Orgullo que llevo evidentemente Ganan ritos locos locos Hasta la muerte Crazy, Grillo, Jordan Forever Travis toda la canaliza Con quien Escúchala sabroso El famoso Muganitas Aditas La rectificadora Zarate Para ustedes Cumbia Cumbia No me dejes Así Yo moriré Escúchala Esta va a ser El famoso pero muy famoso Willy Sabroso Sabroso Cumbia 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 Y dice Cumbia Andala a bailar a bailar misteriosos Tema para Nene, Cucumbia Ya llegó el Batocho, Ego, Chinito, Esmael Toda la vara niños malotes De la familia mexicana Para ustedes Echa la cachita perro Toda la hace cuatro Luqui, Elano, Polo Ya llegó ese bus, el Epson Tema para Checo, Ojo Ya llegó el famoso Leo Lami Calami Con fin de la bolsa Dice Cucucucucucucucumbia Sí Ya llegó la única y no alcanzable Organización Fantasera Dos Aguanito Calmeca Regálale famosazo perro Dice Sabroso Cumbia, Cumbia Échale sabor, sabor, sabor Dice Ahí Ya se va la cumbia Saludos para dragones de la cumbia Vivana de Chicago, Illinois El sonido parratero Tema para todos los que tienen un ser amado en el cielo Que bonitos temas lo nuevo De lo nuevo